Cumbia Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con esta cumbia, cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este son Aguas, aguas, ya llegó el bailador A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando ese rico y el bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ellas les gusta como les mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador El pa' la fama y esa Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes porque ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de a montón Y es enamorado el tipo Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar De pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, te doy Camarón pelado, ¿prefieres? Con salsita y con limón Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, te doy Camarón pelado, ¿prefieres? Con salsita y con limón Cuando vamos a comer camaroncito, muchachita Cuando vamos pa' la playa llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra para egrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, te doy Camarón pelado, ¿prefieres? Con salsita y con limón Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, ¿te doy? Camarón pelado, ¿prefieres? Con salsita y con limón Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina No vemos por las esquinas, evitando el que quiera Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entrepenumbra Es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Oye, camar, que te está cantando Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo